Si me muero, que sea por un beso tuyo, mami, fui el primero Que te puso cuatro y nunca te dijo te quiero Sabes que me muero por jalarte de ese pelo Me encanta ese cup, préstamelo caramelo Que suave tu piel, que parece terciopelo Me sabes a miel, pero helada como hielo Tú lo rompes todo si lo mueves hasta el suelo Me encanta ese cup, préstamelo caramelo Que sea por un beso tuyo, mami, fui el primero Que te puso cuatro y nunca te dijo te quiero Sabes que me muero por jalarte de ese pelo Me encanta tu cup y ese culo es caramelo Que suave tu piel, que parece terciopelo Me sabes a miel, pero helada como hielo Tú lo rompes todo si lo mueves hasta el suelo Me encanta ese cup, préstamelo Oro, plata, socios, shows Sagaman es el puto boss Digo oro, plata, socios, shows Loco no es mi culpa, que ella prefiera mi voz Dicen que me vieron, pero jugando con dos Que se confundieron, solo yo estaba con vos Demasiado grande ese culo quemando Dios Juro que me muero si tú me dices adiós Hay presión en tu mirada Ya no queda tiempo, nada Tu pecho como mi almohada Nos vemos de madrugada Solo hazlo por mí Yo me muero por ti No me mires así Hay presión en tu mirada Ya no queda tiempo, nada Tu pecho como mi almohada Nos vemos de madrugada Solo hazlo por mí Yo me muero por ti No me mires así Si me muero Que sea por un beso tuyo, mami, fue el primero Que te puso cuatro y nunca te dijo te quiero Sabes que me muero por jalarte de ese pelo Me encanta ese cup que está melo caramelo Que suave tu piel, que parece terciopelo Me sabe esa miel, pero helada como hielo Tú lo rompes todo si lo mueves hasta el suelo Me encanta ese cup que está melo caramelo Que sea por un beso tuyo, mami, fue el primero Que te puso cuatro y nunca te dijo te quiero Sabes que me muero por jalarte de ese pelo Me encanta tu cup que ese culo es caramelo Que suave tu piel, que parece terciopelo Me sabe esa miel, pero helada como hielo Tú lo rompes todo si lo mueves hasta el suelo Me encanta ese cup que está melo Oro, plata, socios, shows Sagaman es el puto boss Digo oro, plata, socios, shows Loco no es mi culpa que ella prefiera mi voz Dicen que me vieron pero jugando con dos Que se confundieron solo yo estaba con vos Demasiado grande ese culo quemando Dios Juro que me muero si tú me dices adiós Hay presión en tu mirada Ya no queda tiempo o nada Tu pecho como mi almohada Nos vemos de madrugada Solo hazlo por mí Yo me muero por ti No me mires así Hay presión en tu mirada Ya no queda tiempo o nada Tu pecho como mi almohada Nos vemos de madrugada Solo hazlo por mí Yo me muero por ti No me mires así Si me muero Que sea por un beso tuyo mami fue el primero Que te puso cuatro y nunca te dijo te quiero Sabes que me muero por jalarte de ese pelo Me encanta ese culo que está melo caramelo Que suave tu piel que parece tercio pelo Me sabe esa miel pero helada como hielo Tu lo rompes todo si lo mueves hasta el suelo Me encanta ese culo que está melo caramelo Que sea por un beso tuyo mami fue el primero Que te puso cuatro y nunca te dijo te quiero Sabes que me muero por jalarte de ese pelo Me encanta tu culo y ese culo es caramelo Que suave tu piel que parece tercio pelo Me sabe esa miel pero helada como hielo Tu lo rompes todo si lo mueves hasta el suelo Me encanta ese cu que está Melo